La empresa de alimentos invertirá 154 millones de dólares y creará alrededor de 10.000 empleos, planta se convertirá en la más importante del mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la empresa de alimentos Nestlé invertirá 154 millones de dólares para la construcción de una planta de café en el estado de Veracruz, como parte de un proyecto que contempla la creación de 10.000 empleos directos e indirectos. En un video difundido en su cuenta de Facebook, AMLO celebró la confianza de la compañía, y consideró el anuncio como una buena noticia por el país. Desde su despacho en Palacio Nacional, el mandatario presentó al director ejecutivo de Nestlé México, Fausto Costa, y aseguró que la planta se convertirá en la más grande del mundo para la empresa. En su intervención, Costa dijo que el proyecto se sustenta en la confianza que México genera de cara al futuro, y afirmó que el plan de inversión se convierte en el de mayor relevancia dentro de la agenda actual de la empresa. Tenemos la fortuna, la felicidad de presentar al presidente Andrés Manuel, la más nueva inversión de Nestlé a nivel global, que viene para México. Es una nueva fábrica de cafés, para poder crecer la producción mexicana, reforzamos la confianza de una empresa como Nestlé en México, en el futuro de México. Es un aporte de 154 millones de dólares en su primera fase, que va a generar entre empleo directos, indirectos y etapa de construcción, más de 10.000 empleos. La reunión entre el mandatario y los emprendedores también contó con la presencia del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo.